Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia, equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico, transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán, formamos y producimos por Colombia. ¡Gracias! 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 Con esas imágenes tan bonitas que traemos de este bello y curioso animalito Bueno, el panda rojo, como les decía, es un animal muy bonito, muy atractivo Y se trata de una especie pequeña, apenas más grande que un gato doméstico Razón por la que las personas a veces adoran la idea de verlos y correr a abrazarlos Pero mucho cuidado porque no debemos olvidar que es una criatura salvaje Por muy tierna que ella parezca Su cuerpo mide aproximadamente de 22 a 25 pulgadas de largo Y la cola añade otras 15 o 19 pulgadas El peso puede variar entre 8 y 14 libras En esta especie considerada vulnerable, los machos son más grandes que las hembras Vamos a continuar viendo imágenes de este lindo animalito Ahí lo ven como descansa plácidamente en ese árbol El pelaje del panda rojo es de un color marrón rojizo y su piel es gruesa El rostro es muy similar a la de un zorro con orejas y hocico puntiagudos Así como algunas áreas blancas y una barba larga Tiene una larga cola que mueve lentamente y al caminar se mece de un lado a otro con un paso inusual Debido a que las patas delanteras son más cortas que las patas traseras El panda rojo habita en las cordilleras del Himalaya Así como están escuchando, estábamos diciendo vamos a ver dónde vive Pues ya lo saben en las cordilleras del Himalaya Con pequeñas poblaciones en zonas de China y de Nepal Su población se encuentra bastante extendida y esto a veces dificulta identificar realmente dónde están ellos En general disfruta de climas cálidos con muchos árboles alrededor Y como el bambú le proporciona la mayoría de sus alimentos Tiene que vivir donde éste sea abundante Estos animales no se consideran muy activos Las únicas actividades donde se involucran prácticamente son en la alimentación, el apareamiento y el cuidado de sus crías Son bastante territoriales y les gusta estar solos Suelen hacer algunos silbidos que les indican a los demás que cierto territorio ya está ocupado Por lo que decíamos que son bastante territoriales Duermen la mayor parte del día y son activos durante la noche Cuando despiertan lo primero que hacen es asearse como los gatos Para que vean esta curiosidad que son bastante limpiecitos Pues al parecer necesitan sentirse lo más limpios posible Al igual que todos los pandas Porque los otros pandas, los pandas que ya conocemos El que es blanco y negro también necesita constantemente acicalarse El bambú es la principal fuente de alimento para ellos Al igual que los otros pandas también Y tienen que comer durante muchas horas al día Porque el bambú tiene muy poco valor nutritivo Pero también incluyen otros elementos en su dieta Como por ejemplo los huevos, los insectos y algunos pequeños mamíferos Actualmente quedan menos de 10.000 en estado salvaje Debido a la destrucción del hábitat Y ahí entra el humano de nuevo a dañar los hábitats de los animales Vamos a ver hasta cuándo será que va a suceder esto Como resultado están clasificados como especies vulnerables Por eso ya se han encaminado algunos esfuerzos para su conservación Esto ya hay bastantes personas liderando las campañas Para que estos animalitos estén más preservados Y pues tengan la protección que ellos merecen Como es también la protección que merecen todas las demás especies Así que ustedes ya han visto estas imágenes tan hermosas De este animalito que parece un peluche Que se ve totalmente tierno Pero como les decía en un principio No olviden que no deja de ser un animalito salvaje Así que si andan en unas vacaciones por allá En Nepal, en la China Y se lo llegan a encontrar Pues no corran a ir a cogerlo Porque obviamente que él va a responder Por su instinto salvaje Así que ya lo saben Bueno, después de Hablando de esto De cuando nos encontramos animales hermosos Y queremos abrazarlos Queremos Tocarlos Queremos hacernos fotos con ellos Curiosamente Les traigo también ahora Unos selfies muy muy bonitos Hace unos programas atrás Hablamos del cuoca Que es un animal también hermoso Que es originario de Australia Y ustedes como sabían En ese programa les contamos Que la gente cuando los veía Lo primero que quería era abrazarlos Tomarse fotos con ellos Porque son muy tiernos A diferencia del panda rojo Pues este animal si es un poco más sociable No es agresivo con los humanos Y de hecho Hemos traído los mejores selfies Que hemos encontrado con los cuoca Para mostrarles a ustedes Pero les repetimos de nuevo Que no todos los animalitos Se pueden molestar en su hábitat Hay que dejarlos tranquilitos No todos son sociables Así que hay que tener mucho mucho cuidado Así que vamos a ver Esas imágenes del cuoca De los mejores selfies Que han encontrado los turistas Que se van por allá Y se lo encuentran Y no desaprovechan esa gran oportunidad Vamos a verlas Adelante con esos selfies De los cuocas Miren por favor Qué belleza Incluso parece que está sonriente Este cuoca Con esta chica turista Que se lo encontró Y pues obviamente No iba a desperdiciar La oportunidad De tomarse fotos con él También hemos de añadir Que pues debido a esto Ya últimamente también Se controla mucho más El turismo en esas partes Para explicarles Que no siempre Se debe molestar A los cuocas Para hacerse esas fotos Porque pues aunque Ellos sean sociables De todas formas No dejan de estar En su hábitat Y para ellos Aunque ustedes Los vean muy sonrientes Y los vean Que están pues muy tranquilos De todas formas Puede ocasionar estrés En ellos Porque lógicamente Ellos están ahí Pues en su entorno Pero de todas formas No dejamos de admirar Estas maravillosas fotografías Que son los mejores selfies Que nos hemos encontrado Con los cuocas Espectaculares No, es que mejor dicho Son divinos De verdad que Si pensamos que Encontrarnos un animalito De esos tan bello Es difícil No hacerse una foto Con ellos Miren por favor Esta que espectacular Esta foto Este selfie Con este animalito Tan hermoso Como les decía Emblemático De Australia Es divino Definitivamente Hermoso Hermosas Todas estas fotos Es que De hecho Parece que posaran Para la foto Es como si ellos Supieran Que lindos Muy muy bonitos Ya vamos terminando Con los mejores selfies De los cuocas Que les hemos traído A ustedes por aquí Para que se deleiten Con esas fotos Tan lindas Bueno Ya hemos terminado De ver las selfies Con los cuocas Y les cuento Que ya tenemos Aquí en el set Al ganador Del concurso Del mes del padre Al papito Oscar Julián Bejarano Acompañado también De María Alejandra Gómez Que es su esposa Y como no De su hija peluda Que es Lupita Así que Oscar María Muchísimas gracias Por estar aquí En Pasión Animal TV Bienvenidos Y sobre todo Gracias por participar En el concurso ¿Cómo están? Muchas gracias Por invitarnos ¿Cómo está ese papito ganador? Muy bien Gracias a ellos Muy bien Y contento Con todos esos premios Claro Súper Están muy bonitos Los regalos Los premios Ok Bueno Pues nosotros también Súper contentos De tenerlos aquí En Pasión Animal TV Y vamos a iniciar Contándonos Aquí A mí me parece Que hay una mano Por ahí Tramadora Que fue la que dijo Yo lo apunto Yo le hago Yo como sea Y es María Alejandra ¿O no? Sí Realmente Fue Lo vi En el estado De Wafuas Mascotas Que lo sigo En Instagram Y me animé Ya le había tomado Una fotografía Muy bonita Y me pareció Chévere Enviárselas Para poder Participar del concurso Claro que sí María Alejandra Así que Suponíamos Que María Alejandra Ahí fue Mejor dicho La autora De decir Vamos a inscribir A mi esposo En este concurso Y mira Y no sabía Y no sabía Ya estaba allí Sorpresa Y terminaron ganando Ay sí Menos mal Con la suerte De él Pues mira Sí Porque de hecho Entre todos los participantes Hubieron participantes De otras ciudades Participantes de Bogotá También hubieron Y ustedes fueron los primeros Y fueron los que ganaron Entonces Fue totalmente suerte Porque este concurso Invitábamos a que comentaran Muchas veces A que etiquetaran A sus amistades Para que así Más gente Se animara a participar Pero No era esa La forma de ganar O sea La forma de ganar Era a sorteo De forma totalmente Tradicional No era ni por Lice Ni era por La cantidad De comentarios Como fue el concurso Del mes de la madre Sino que este era Totalmente distinto Era la suerte Y la suerte la tuvo Oscar Julián Con su amada Lupita Que por aquí está No sé si ahora Nuestro camarógrafo Puede enfocarla Para que ustedes También la conozcan Aunque ya mucha gente La habrá visto En esa foto Que colocamos En el concurso La foto que María Alejandra Nos envió Bueno María Alejandra Nos contabas Que tú viste El concurso En el estado De guap guap Mascotas Eso quiere decir Que no conocías Pasión Animal TV Realmente no No conocía Pasión Animal Fue por Mayra Restrepo Que logré Seguir la página Estuve revisando Pues las fotografías Que consistía El canal Y me animé Igual Telo Yo también Lo sigo Entonces Era como más Familiar Los patrocinadores Del concurso Eso fue como El impulsito Que me dio También Para participar Claro O sea que ahora Si ya Vas a seguir El programa Por supuesto Ya lo sigo Ya lo sigues Ahora si eres Fiel seguidora Del programa Y nos parece Super chévere Porque este tipo De alianzas Que hacemos Con todas las Empresas Es precisamente Un conjunto De unirnos Todos Para también Dar a conocer Más El programa Dar a conocer También Más A los Emprendedores Hay algunas Empresas Que ya son Muy conocidas Que tienen Muchos Muchos Seguidores Pero hay Otras Que apenas Están Iniciando Y lo ideal Que hacemos También Con el programa Es darles Ese impulso Para que Los conozcan Entonces Pues también Para nosotros Es super chévere Llegar a hacer Todas esas Alianzas Y Ahora si Oscar Cuéntanos De todos los Premios ¿Cuál es el que Más te gusta? No Difícil De pronto Como Inclinarse Por Un especial Creo que Todos están Super Super Especiales Espectaculares Todos están Muy chéveres Porque las Empresas Que nos Patrocinan Siempre son De lo mejor Y siempre Dan muy Buenos Premios Bueno Ahora Cambiando el tema Del concurso Vamos a hablar De Lupita ¿Quién es Lupita? ¿Cómo llegó A la vida De ustedes? Y cómo Fue el día Mágico El día Mágico Ustedes Me imagino Que ya lo deben Saber cuál es ¿No? El día Mágico Es el primer Día De la vida De ustedes En que ella Apareció ¿Cómo fue ese día Cuando la vieron Por primera vez? Eso fue un 29 de mayo De 2018 ¿Se acuerda Y se acuerda De la fecha Exacta Y todo Sí Fue por Por una prima Una primita Que Ella Practica Volleyball Y ese día El día anterior Perdón Ella Tuve Tenía un partido En Candelaria Y por la noche Llegó Con Con ella Entonces Nos dijo Que la había Encontrado Pues allá En el coliseo Que estaba Pues solita Como abandonada Pero incluso Tenía hasta Un Moñito Más de bonito Y Bueno Eso fue así La mamá De De mi prima Le dijo Que Pues que no podían Porque ya tenían Otra mascota Que la devolviera Entonces Al otro día Regresaron con ella La fue a dejar Pero ella No se Desprendió De mi prima Entonces volvió Y se la trajo Porque yo que no era capaz De De dejarla Y pues de ahí Se decidió Como buscar a ver Quien Los dueños Quien se Pues se quedaba con ella Un sobrino De María Alejandra Quería una mascota Se la llevamos Pero no No hizo empatía Con él Entonces Volvió Para acá Y pues ahí Tomamos como la decisión Pues de Como de quedarnos Con ella Y pues Aquí Aquí está con nosotros Sabes que Dicen que No somos nosotros Los que los escogemos A ellos Sino ellos Los que nos escogen A nosotros Y Y por algo Cuando una mascota Llega a la vida De uno Tiene una razón De ser Y tiene una misión Tiene algo O sea Porque llegó Es porque Algo Algo bueno Va a ser En nuestras vidas Y la verdad Y la verdad es que Al final Lupita Terminó escogiéndolos A ustedes Sí Mírala allí Y mírala aquí Ella se ve que Mejor dicho Que los adora Y Lupita Aparte de muy juiciosa Estaba ahí Tranquilita Ahí En set En grabación Ella No se ha visto Ahí No sabe Que está saliendo En la tele Y tampoco Sabe que ganó Unos collares Espectaculares Y aparte también Su día De spa Su día De mimos Su día De belleza Sí Bueno Cuánto tiempo Entonces O sea Un año y medio Lleva con ellos Un año y medio Con nosotros Un año y medio Es una gran compañía Ha sido una gran compañía También de mis suegros Porque Mientras nosotros Estamos trabajando Ella es Su compañía Durante todo el día Ella es la que los acompaña Muy mima Sí De pronto Esa es De cierta forma Una de las razones Que estás dando también Es la compañía De ellos Sí Es verdad Ves Ella Llegó a la vida De ustedes Porque en algún momento Iba a colaborarles Acompañando a los abuelitos Exactamente Aparte de Lupita ¿Han tenido más mascotas O es la primera Que tienen? Sí No Yo tuve a Juana Y Juana Cumplió Hace 10 años Falleció Me había como negado A tener más Más mascotas Más mascotas Precisamente Por el apego Y mi esposo Tuvo a Mateo Duró con él 17 años Wow Bastante Y falleció En julio del 2014 Entonces ya Los dos estábamos Como en ese proceso Habíamos cerrado Habíamos cerrado El tema de tener más mascotas Pero llegó esta pequeñita Y Se les robó el corazón Se nos robó el corazón Se nos robó el corazón Y Juana y Mateo ¿Qué raza eran? Juana era una labradora Y Mateo Y Mateo era un cruce Un cruce de coca Era como Un cruce de coca De coca España Ay que bonito Bueno por lo menos Ustedes están tranquilos Porque saben que ellos Cumplieron el ciclo Con ustedes Que llegaron a su Mayoría de edad Tranquilos Amados Cuidados Y que hoy en día Pues se están en el cielo Perruno Lastimosamente Hay muchas familias Que a diario Viven La incertidumbre De que pierden A sus mascotas Y no saben Dónde están Quién las tiene Si están sufriendo Si tienen hambre Si tienen frío O si están sufriendo Maltrato Y eso es algo Que de verdad Es bastante triste Y bastante doloroso Por lo menos Diría yo Que aunque sea muy duro Aunque sea muy triste Ustedes están tranquilos Porque saben que ellos Ya están En paz Si Porque es duro Las familias Que están viviendo Esa incertidumbre De estar buscando Las mascotas Y se los digo Porque aquí al programa A diario Reportan Pérdidas de mascotas Y es una cosa Demasiado Demasiado triste De hecho Ella Tuvimos un episodio Como a los ocho días De haberla recogido Se nos soltó El collar Ciertamente No tenemos La certeza Si fue maltratada Cuando estaba cachorra Entonces es muy miedosa Los ruidos La aturden Muy fácil Y esa vez Se soltó el collar Y salió Corriendo Entonces Fue un gran susto Entonces no Por eso tiene Toda la protección posible Para caminar Su placa Si tiene su placa De hecho su placa Es de guaf guaf Eso estoy viendo Yo estaba mirando el collar Y ese collar Me hace como conocido Que chévere Ustedes son clientes De guaf guaf O sea que ahora Podrán obtener Otro collar De otro color Con otro diseño Y entonces Es súper chévere Que bueno Lupita ya Ya sabe cómo es lucir Un collar de guaf guaf Ay Lupita Lupita es enérgica También Y pues eso es bueno Porque eso quiere decir Que es una perrita sana Es una perrita Que está bien cuidada Y pues la verdad Es que invitamos A todos los dueños De mascotas Que nos estén viendo A que tengan Todo el mayor cuidado Posible Como lo tienen Oscar y María Con Lupita Con esta perrita Que la tienen Súper protegida Porque de verdad Que muchas veces También las pérdidas Es por descuidos Lastimosamente es así Entonces hay que tener Mucho cuidado Porque hoy en día Son muchos los casos De perritos perdidos Y pues eso es algo Muy triste Tanto para las familias Como para ellos Que ellos también Sufren demasiado Y María Si tú me dices Que ella es asustadiza Y todo Pues probablemente Si de pronto Cuando ella estaba Más cachorra Antes de entrar a la vida De ustedes Tuvo algún tipo de maltrato Porque los comportamientos Que ellos tienen así De miedo a las personas Pues pueden ser asociados A eso A que han sido maltratados O a que han sido Pues vulnerados Y pues ellos Obviamente que Son como las personas Entonces pues la verdad Es que hay que tener De verdad ya mucho Mucho cuidado Y mucho amor Hacia ellos De crear esa conciencia De no maltratar Bueno Ahora sí Vamos a dejar de hablar ya Y vamos a contarles Pues los premios Que ustedes se ganaron Y que ustedes vinieron Hoy a reclamar Y vamos a iniciar La entrega De estos bonos Donde ustedes Ya se comunicarán Con las empresas Y ellos les harán entrega De todos estos premios Vamos a comenzar Con el bono De Pets Family Como les decía En un principio El premio es Una carnetización Para Lupita Con sus respectivos Beneficios Beneficios que son Descuentos aplicados A numerosas empresas Cantidad de servicios De peluquería De accesorios De medicina Muchos descuentos Que ustedes pueden obtener Con ese carnet A ellas le van a hacer Su cédula pues Con su foto Y pues ahí Obtendrán ustedes Ese beneficio Con Pets Family Y además Es por un año Ay muchas gracias Muchas gracias Con mucho gusto Bueno aquí está también El de Grooming House Que Lupita Se llevará Su día de spa Su día de belleza Para que ella se relaje Para que ella se ponga Más guapa De lo que es Para que la dejen Oliendo delicioso Y aparte de todo Pues le den galletitas Ay muchas gracias Lupita ¿Cómo vas a hacer Cuando vaya Claudia A hacerte el spa? Le vas a la de Sí Yo creo Sí Pero después Ella es juiciosa Ella se deja bañar No Ella se ve Que es un amor Ella se le nota Que es un amor Bueno Bailoco New York Son prendas Súper chéveres Así que Bueno Te harán entrega De dos prendas De esta marca Aquí está el número Para que por favor Se comuniquen Y ya En Bailoco Les dicen A qué tienda Pueden ir Qué día Y tal Porque son varias Las sucursales Que hay De Bailoco Gracias Bueno Este Para mí Es uno de los premios Más increíbles Que a mí me encantaría Pero es que de verdad Que no me deja el pánico Este es un tatuaje Con Isa Tattoo Esta mujer Es una maravilla Es una artista total No sé si ustedes Habrán visto Sus redes sociales Y entonces Este premio Es un tatuaje El papito ganador Si de pronto Se lo quiere Ceder a su esposa Con todo el gusto Lo puede hacer Ustedes ya deciden Gracias amor Claro que sí Porque es que yo Tras de cámaras Estaba preguntando Quién se lo quería hacer Y tal Y pues María Tiene muchas ganas Así que si Oscar Desea darle Se obsequio a su esposa Por supuesto Pues ya que ella Lo hizo ganar Todos esos premios Ese es mi premio Se merece el tatuaje María Muchas gracias Gracias Bueno Oscar La fama Barber Shop También Es para que pases Un día Y relajado Que te hagan Tu barbería Tu corte Tu limpieza facial Y esta barbería Es súper chévere ¿A ustedes les gusta El reggaetón? ¿O no? O de pronto un poquito Más o menos El clásico El clásico No tan actual No tan el actual Bueno Esta barbería Pertenece a Ñejo Y Ñejo es un reggaetonero Súper conocido Así que mira Te vas para la fama Súper gracias Para la fama Bueno Y tenemos también Bueno ustedes ya conocen A Guas Guas Porque ustedes son clientes Ya a mí me chismosearon También Yo me entero De muchas cosas Entonces con Guas Guas Mascotas Lupita se llevará Un collar Artesanal Con su respectiva Plaquita Así que Lupita Así que Lupita Vas a estrenar Otro collar De Guas Guas Y su Su Plaquita nueva Telogy También me decías Que sigues la página De Tele Bueno Pues como ustedes Sabrán Allá Las comidas Son increíbles Y aparte Todo es súper Delicioso Y no solamente Es que sea súper Delicioso Sino que también Hay un plus Y es que pueden ir Con Lupita Sin ningún problema Porque es un restaurante Pet friendly De estos restaurantes Que se han unido A esta labor Pues de aceptar A los miembros De la familia Peludos Como también Uno más Y que son bienvenidos Les cuento Que yo he ido Allá con Chloe Que es mi hija Perruna Y apenas he llegado Con ella Todos Ay Chloe Chloe Tan hermosa Y le brindan agua La atienden Como una reina Así que es súper Recomendado Telogy Y ustedes se llevan Una cena Para los dos Así que para que Una noche Estas digan Bueno ya Vámonos a Telogy Vamos a pasar Un día súper Chévere A comer delicioso Y aparte Podemos ir con Nuestra Lupita Así que Muchísimas gracias Muchas gracias Con muchísimo gusto Todos estos premios Son para ustedes Porque ustedes Se lo merecen Porque ustedes Han decidido Participar en nuestro Concurso Y ahí están Los resultados En Pasión Animal TV Entregamos siempre Muchos premios No solamente es un premio O dos Sino que son muchos Y aparte Siempre son premios De empresas Muy pero muy Pero muy chéveres Vamos a ver Ahora a continuación Después de esta entrega De estos bonos De estos premios Las fotografías De Lupita Porque ella Es también Toda una modelo Y le encanta Que le tomen fotos Así que vamos A rodar todas Esas fotos De esta belleza Tropical Llamada Lupita Ahí estaba En Halloween En Halloween Con su disfraz De calabaz Ahí estaba Lupita Como una calabacita Esta foto es preciosa Esta foto es muy Muy bonita Ella es Es una belleza Se parece mucho A la hija perruna De la coordinadora Del canal De Liliana Se llama Negra Se parece bastante A Negra Esa foto fue Cuando recién Llegó Llegó Sí Y mírala aquí Disfrutando En el parque Como debe ser Los perritos En el parque Que les fascina Salir, correr, jugar Esta foto me encanta Está el arco iris De fondo Sí Es una foto Muy, muy lograda Una foto preciosa Y aparte Ella se ve ahí Como ahí Mirando al horizonte Muy casual Sí Sí Como que Tómame una foto Como que no me doy cuenta Ahí Apenas Esa también Está muy bonita A Lupita Le queda muy bien El fucsia Le resalta Le resalta En su negrura Has pensado ya Ay ¿Saben qué? Me faltó Me faltó Un premio Un premio Sí, sí, sí Ahora que estaba hablando Del collar Ahorita Ahorita les doy el bono De 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 Florence Claro No lo tengo aquí en set Lo tengo fuera del set Pero ahora les hago entrega De ese bono Porque estaba pensando A Lupita le quedan bien Los collares amarillos Turquesa Fucsia Y ahí fue que recordé El bono de Florence Claro que sí Ahora les hago entrega Porque Lupita También se lleva Un collar de lujo Ese collar también Les va a gustar Y yo pienso Que se van a volver clientes Porque es que Los collares son La combinación Que realiza Florence Son combinaciones Preciosas Y aparte Es Como les decía En cuero vegano Y no solamente eso Sino que las hebillas Son bañadas En oro de 18 quilates Así que es todo un lujo Para las mascotas Para que las mascotas Se sientan Mejor dicho Pues Super fashion Así que No me dejen olvidar Por favor De Cuando terminemos De grabar De entregarles El bono de Florence Que se me ha quedado En el bolso Lo siento mucho Pero aquí está En el canal Ahí lo tengo En el bolso Y ahora les hago Entrega de ese bono Para que ustedes Reclamen Su collar de Florence Así que Ya hemos terminado De ver esas fotos De la hermosa Lupita Luciendo Sus pañoletas Y luciendo Su placa De guafuán Mascotas Y ahora Quiero que me acompañen A mostrarles El trailer De la semana Y es la película Recomendada Como ustedes son Amantes de los animales Me imagino Y lógicamente Supongo Que también les gusta Ver películas De animales Claro que sí Bueno No sé si habrán visto Que hay una película Muy hermosa Entre tantas Que hay Que se llama La razón de estar contigo Y es Hermosísima película Pues han sacado Ahora una segunda Parte ¿Ya la vieron? No, no la hemos visto Bueno Pues recomendada Para que la vean Para que ustedes También allá en la casa Se la vean Porque Obviamente es una película Preciosa Igual que la primera Y vamos a ver Ya acompañados De María Y de Oscar El trailer De esta película Tan bonita Así que Vamos a verla ¿Listo? Muy listo Ahora Bailey Me llamo Bailey Y este es mi humano Ethan ¿Disfrutas la brisa Jefazo? He vivido muchas vidas En muchos perros distintos Pero siempre consigo Volver con Ethan ¡Ahora! Esto no se vuelve Más fácil Esto no se vuelve Más fácil Ella es CJ El miembro más reciente De nuestra manada Perrito, perrito, perrito No hay nada En esa taza Amo las mañanas Con nuestra nieta Yo también Sobre todo Porque me daba tocino ¿La están bañando Con ese perro sucio? Es por diversión Oh La mamá de CJ También quiere jugar ¡Ay! Oh no Pronto CJ Tuvo que mudarse Avisen en dónde termina Quería seguir al auto Pero no tuve energía Bailey, Bailey, Bailey Has hecho tanto por mí Cuando vuelvas de nuevo Cuida a CJ Te necesita tanto como yo Y de repente Pasó Otra vez era un cachorro Y CJ era mi nueva razón Ahora era una bebé muy grandota Sentado Sentado Debes mostrar autoridad ¡Échate! ¿Qué estará diciendo? No tengo idea ¿Lo ves? CJ Tengo una cita hoy ¿Otra vez? Siempre sabía Cuando mi niña me necesitaba En cuanto pueda Me iré de aquí Me mudaré a Nueva York Oigan ¡Vuelvo a mi humano! ¡Ethan! ¡Soy yo! ¡Baili! ¿Eres tú, jefazo? ¡No! No pueden aparecerse así Déjanos ver a nuestra nieta Por favor Solo sigue cuidando A CJ ¡Perrote! Tú no te levantas por nada No importaba cuántas vidas tomara Yo estaría ahí para CJ Hola ¿De dónde saliste? Creo que te eligió Las cosas no siempre salen como se planean Pero a veces Las sorpresas Son la mejor parte Hay muchas cosas que no sabes de ese perro No tengo todas las respuestas Pero sé que siempre Estamos donde debemos estar Like a drum My heart never stops Beating for you Bueno, estábamos aquí hablando Que de verdad Que de verdad que esas películas tan hermosas Nos hacen llorar Porque es que nos tocan acá adentro Y a todos los que amamos los animales Y de verdad que es una película muy recomendada Que de verdad no se la pierdan Y así lloren un poquito No se la pierdan Porque es súper linda Como esa primer parte también Bueno, resulta que aquí tenemos un asistente Que es muy pero muy enérgico Y nos trajo el bono de Florence Así que mejor para que ustedes lo vean Que aquí está El bono de Florence Pet Store Y es esta boutique de collares de lujo Exclusivos para las mascotas Así que les hago entrega Aquí está el número De su gerente Para que ustedes se comuniquen con ella Y le puedan decir La talla de Lupita El color que a ustedes más les gustaría tener para ella Y entonces puedan reclamar Este espectacular collar de Florence Muchísimas gracias Ahora sí se completaron los premios Ahora están completos Ahora sí Así que sí les voy a pedir Es que cuando le hagan una foto bien linda a Lupita Con esos collares Me la manden para poder subirla a las páginas del programa Puedes tener la certeza que así va a ser Sí, para ver a Lupita Cómo le quedan esos collares hermosos Así que no siendo más Vamos terminando ya con el programa de hoy Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales Como arroba pasión animal tv en instagram Miren que María Alejandra no nos conocía Así que habrá muchas personas que todavía no nos conozcan Y los invitamos a que nos vean A que nos sigan Porque aparte de hacer concursos También somos un programa que realizamos labor social Con nuestro programa hemos operado ya varios perritos, gaticos Hemos atendido varios casos porque tenemos una alianza súper bonita Con veterinarios Así que es un programa que aparte de todo también colabora También quiero aprovechar para agradecer al Calitatú Festival Porque nosotros fuimos invitados Y en el Calitatú Festival hicimos una alianza con el doctor Navid Ortodoncista Y con él hicimos una colecta donde toda la persona que acudiera al stand Donara mil pesos Se le daba una pañoleta muy linda Y con todas esas pañoletas se reunieron 127 mil pesos Que se van derechito para la Fundación San Lázaro Que es una fundación de una señora que se llama Carmenza Ustedes no se la imaginan Es una mujer que es una guerrera Y lucha mucho día a día por más de 90 perros Que tiene de todas las razas En su albergue, en su refugio Así que ese dinero A esas 127 personas que dieron esos mil pesos Queremos agradecerles muchísimo Porque gracias a ustedes Con esos 127 mil pesos Doña Carmenza va a poder comprar medicamentos O va a poder comprar alimento Y aunque son muchos perros Ese granito de ayuda le sirve muchísimo Aunque no lo crean Así que gracias Y vamos a seguir apoyando a las fundaciones Vamos a seguir haciendo todas las labores Que venimos haciendo Desde que comenzó Pasión Animal TV Así que gracias Oscar Julián Gracias María Alejandra ¿Qué quieren añadir? Muchísimas gracias al canal A la Pasión Animal Realmente los premios súper especiales Muy bonitos Y no, a invitar a la gente Que lo siga también en las redes Que es un programa muy chévere Muchas gracias Y María Alejandra ¿Qué nos puedes contar? No, totalmente agradecidos Por la oportunidad De invitarnos también al canal Porque era parte del premio Así es Decirle a todos que los sigan en sus redes sociales Que sigan amando a los animalitos Que sigan cuidándolos Que sigan protegiéndolos Porque hacen parte de nuestra familia Así es total Hacen parte de nuestro planeta Esa mansión tan linda que Dios nos ha regalado Y debemos cuidarlos y protegerlos como tal No solamente a los animales Sino también a nuestro medio ambiente Que también es primordial Así que gracias a ustedes una vez más Siempre bienvenidos a Pasión Animal Lupita siempre bienvenida Esperamos que disfruten todos esos premios Y que nos puedan contar Cuando los vayan reclamando Y esperamos esas fotos también de Lupita Con esos hermosos collares Y vamos ahora sí A dar el agradecimiento especial A las empresas que apoyan el programa Así que adelante con esos agradecimientos Para finalizar la grabación de hoy Y para obviamente seguirlos invitando A que no se pierdan el programa Todos los sábados a las 3 y media de la tarde Aquí en el canal 2 El canal de nuestra gente Así que adelante con esas empresas que nos apoyan Ya saben Grooming House Cali de nuevo Uy Claudia Claudia está súper activa Con Pasión Animal TV Es una empresa que inició prácticamente con el programa Es una empresa que nos ha brindado su apoyo Desde los inicios Y ella sigue firme con nosotros Así que agradecemos muchísimo A Grooming House Cali Ustedes ya saben que es spa en casa Para las mascotas Bueno Este chico se suma a Pasión Animal TV Él se llama Harold Es Harold R Y no se lo van a creer Pero resulta Que les voy a chismosear algo Y este es uno de los premios Uno, uno de los premios De la foto más paternal Así que la foto más paternal Se va a llevar una imagen De su mascota Realizada por Harold García Harold R Pueden encontrar sus redes sociales Como Harold García Guión bajo R Porque él hace unos Unos dibujos Unas ilustraciones Espectaculares De las mascotas También de personas Así que ya están viendo ustedes Ahí en pantalla Muy atentos Porque ese premio Va a estar también genial Pet Grooming Mr. Can Mr. Can Cali También es otra chica Que apoya Pasión Animal TV Nosotros a ella También en su emprendimiento Donde ella también Va hasta su casa Hasta la comodidad De su hogar Y atiende a sus animalitos Para dejarlos Totalmente bellísimos Así que ya saben Mr. Can Cali Desayuno sorpresa Nani Si a quien no le gusta Desayunar Súper rico Y aparte también Con dulces Y con decoración Y con de todo Y que todo sea Tan maravilloso Pues desayuno sorpresa Nani Hace estos desayunos Espectaculares Que los llevan Hasta la puerta De su casa Donde tú te puedes despertar Y encontrarte De semejante Pues hermosura De desayuno Con globos Y con de todo Es algo súper lindo Un detalle precioso Así que también Les voy a chismosear Que el papá De la foto más paternal Recibirá en su casa Un desayuno sorpresa Gracias a Nani Doctor Navid Ortodoncista El doctor Navid También se une A la labor De Pasión Animal TV Y él Es un amante De los animales También Así que Con él Ya hicimos La primer labor Social Con él Ya hicimos La primer Recolección Para la Fundación San Lázaro Estén atentos Porque Obviamente Tenemos muchas fundaciones En la mira A las que queremos Colaborar Así que vamos Poco a poco Con la ayuda De las empresas Que se van sumando Para poder ayudarles A ustedes Que luchan tanto Por los animalitos Parque Panaca Región Cafetera Colombia Este parque Ubicado en Quimbayaquindío Es el parque Agropecuario Más grande Suramérica Y es un parque Donde pueden ver A más de 4.500 especies De animales Así que No se pierdan De visitar El parque Panaca En Armenia Para que pasen Un día En familia Increíble Mariposario Mariposario Sensacional Y Mágico Balas De Colombia Ustedes ya saben Que también Es una empresa Que inició Prácticamente Con el programa Y que también Sigue apoyándonos Firmemente Este sitio Es un sitio Hermoso Porque ahí Hay más de 1200 mariposas Tanto autóctonas Como mariposas Extraídas De otros países Así que No se pierdan La oportunidad De ir Y vivir Un día Mágico Donde puedan Tener contacto Con este Bello Animalito Clínica Veterinaria Como Reyes Como les estaba Contando hace un rato Y le contaba yo Aquí a Oscar Y a María Alejandra Tenemos vínculos Con clínicas Veterinarias Donde nos han atendido Muchos casos De animalitos En situación De abandono De calle O de familias De bajos recursos Así que Gracias a Pasión Animal TV Y gracias a Estas clínicas Hemos podido Salvar y sanar A muchos animales Así que Queremos dar las gracias Especialísimas A la clínica Veterinaria Como Reyes Del doctor Amin Que está ubicada En el barrio La Flora Porque él Ha sido un ángel Para nosotros Y lo sigue siendo Así que Gracias al doctor Amin Doctor Corredor Urgencias Veterinarias También se ha sumado A Pasión Animal TV Esta clínica Está ubicada En Jamundí Y ellos También Se han unido Para prestarnos Esa labor De ayudar Animalitos Que lo necesiten Así que Ustedes ya están Viendo en pantalla Todos los servicios Que ellos tienen Como les decía Están ubicados En el municipio De Jamundí Seguimos Con Bueno Después de ver Al doctor Corredor Ah no Ya terminamos Tenemos más Pero como ustedes saben Las vamos rotando En cada programa Así que Con el doctor Corredor Terminamos Estas menciones Especiales De aquí De Pasión Animal TV Así que Queremos también Dar un agradecimiento Muy especial A una empresa De Bogotá Para terminar Ya cerrar el programa Que se llama Help Shop Y ellos también Hay otro premio Aquí para María Alejandra Y para Oscar Bueno el premio En realidad es para Lupita Y ese premio Se les hará entrega Hoy mismo Se los enviaremos Vía redes Porque ya les digo Que es Es un logotipo De Lupita Precioso Que de hecho Cuando yo lo vi Me encantó Y si yo fuera capaz De hacerme un tatuaje Me lo haría Me lo haría Eso es una idea Es una idea María Alejandra Porque cuando yo lo vi Dije Ay Dios mío Yo quisiera hacerme Lo que diga Chloe Y hacérmelo Pero es que me da miedo Es que me da mucho susto Las agujas Y todo eso Pero te va a encantar Les va a encantar Ay gracias Así que Si queremos dar las gracias Especiales A Help Shop De Bogotá Esta empresa Que hace unos logotipos Preciosos Para las mascotas Pero no solamente eso También venden productos También venden accesorios Así que ya saben Help Shop Estaremos posteando En la página Obviamente A esta empresa Maravillosa Que sin dudarlo También ha patrocinado El premio Sorpresa El premio especial Para Lupita Así que No siendo más Nos vamos despidiendo De Pasión Animal TV Hasta el próximo sábado Recuerden que estamos Todos los sábados A las 3 y media De la tarde En www.canal2.co En señal en vivo Pero también En la frecuencia Número 2 De Telecable Cable Cauca Global TV Y Protelco Así que no hay pérdida Así que no hay pérdida No hay pérdida Y si no lo logran ver Sin preocupaciones Porque luego Se sube al canal De YouTube Del Canal 2 Así que ustedes Ahí Si ustedes el día Si ustedes no lo pueden ver Porque estén trabajando Porque tengan ocupaciones Tranquilamente Luego lo pueden ver En YouTube Entonces Ahí no hay lío Así que Muchísimas gracias A todos por vernos Y con nuestro lema Nos despedimos Así que les pido Que me acompañen Con la mano Hacia adelante Porque Que ustedes se graben Que en Pasión Animal TV Decimos María Alejandra y Oscar No al maltrato Y no al abandono animal Grábenselo por favor Así que muchas gracias Por asistir Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y que disfruten Todos esos premios Muchas gracias Así que Gracias Besos para todos Y nos vemos El próximo sábado Corporación Cívica Daniel Guilar Secán Formamos y producimos Por Colombia El próximo sábado El próximo sábado